Tenemos que hablar de las niñas youtubers barra influencers sexualizadas en las redes sociales y lo que es peor es que estas niñas no lo hacen por su propia cuenta a escondidas de los padres lo que es peor es que esos padres utilizan este tipo de post y este tipo de vídeos para sacar un rendimiento económico ellos o sea lo que no es normal es que hayan niñas de 12, 13, 14 años protagonizando catálogos de ropa interior en las redes sociales y además de una manera sexualizada no es la primera vez que hablo de este tema ya hemos hablado muchas veces, ya os he dicho muchas veces qué es lo que pasa luego con este tipo de fotografías y dónde van a parar no hace falta ser muy inteligente para saber qué tipo de perfiles se deleitan con este tipo de fotos de estas niñas y dónde acaban estas fotos luego en blogs de pedos donde hacen montajes no por con la cara y con los cuerpos de esas niñas menores de edad luego estos padres se echan las manos a la cabeza cuando se enteran, porque se lo digo, de que sus hijas están en ciertos blogs y entonces es como que, ay, dime dónde, qué, qué, lo voy a denunciar lo denuncio enseguida, lo denuncio sí, tú lo denuncias esa página probablemente la cerrarán pero no te preocupes que dentro de dos días se van a volver a abrir otra página pero tú no haces nada por quitar a tu hija de ahí tú sigues lucrándote con tu hija en ropa interior en las redes sociales muchas veces hablando con estos padres siempre ponen la misma excusa, ¿no? en plan, oye, los tiempos cambian las modas cambian ahora las niñas visten diferente y es que sois vosotros que tenéis la mirada sucia no, nosotros no tenemos la mirada sucia yo no soy ninguna monja de clausura yo siempre he vestido de una manera bastante extremada sobre todo cuando era más jovencita y he llevado mis falditas cortas mis tops, mis pantalones cortos y entiendo que ya no estamos en los tiempos en los que las niñas tenían que ir súper recatadas y con jerseys de cuello vuelto hasta arriba lo entiendo pero hay una gran diferencia para mí entre ponerse unos pantalones cortos o un top para ir por la calle o estar en bañador o en bikini en la playa a poner a tu hija a protagonizar catálogos de lencería con 12, 13 o 14 años en posturas sugerentes porque no es lo que le toca a su edad no podemos entender que los niños son niños y hay que dejarles ser niños estamos de acuerdo en que un niño de 13, 14 años ya tiene edad para estar en las redes sociales porque las redes sociales así lo estipulan nos podrá parecer mejor o peor pero el caso es que ya tienen edad para estar en redes sociales de acuerdo pero ¿por qué tienen que estar sexualizados? ¿a qué tipo de personas crees que pueden llegar este tipo de fotografías? ¿este tipo de imágenes a qué tipo de personas crees que pueden atraer? ¿por qué es tan difícil pensar que las redes sociales están llenas de gente desagradable? de gente que tiene un sentimiento hacia las niñas en plena pubertad, adolescencia que se hacen polvo con esas niñas o sea, cuesta tanto pensar esto yo no estoy diciendo que haya que poner a las niñas un jersey de cuello vuelto yo no estoy diciendo que haya que encerrarlas en casa por si acaso pasa algo yo no estoy diciendo que haya que taparlas hasta arriba estoy diciendo que una niña es una niña y que hay que dejarla ser niña y que tiene que disfrutar de su niñez y que no tiene ninguna necesidad de salir en ese tipo de fotografías vestida de esa manera pintada de esa manera maquillada de esa manera porque estas fotografías no están hechas para simplemente un catálogo de moda estas fotografías están hechas y pensadas para atraer a un público masculino que le gustan las niñas jovencitas y por muy desarrollada que esté una menor sigue siendo menor y se la tiene que proteger y no entiendo qué es lo que están haciendo estos padres con sus hijos y con sus hijas en las redes sociales no lo entiendo y mirad que estoy acostumbrada ya desde hace años a ver este tipo de cosas pero no puedo evitar no puedo evitar que llegue un momento en que todo esto me sature y lo digo en serio no es normal estar un sábado por la tarde tranquilamente en casa y que te salten cuatro o cinco vídeos de instamamis e instapapis haciéndole bromas a sus hijos porque las bromas que hacéis a vuestros hijos no tienen ni puta gracia y lo peor de todo es que lo hacen por likes lo peor de todo es que lo hacen por visualizaciones lo peor de todo es que lo hacen por conseguir seguidores no es normal tirarles lonchas de queso como ya hemos repetido muchas veces a los niños en la cara porque los niños se asustan no entienden nada no es normal hacer que tu hijo o tu hija se asuste tirándole de repente agua encima con una botella de agua en el momento que menos se lo espera para poder grabarlo reírte y subirlo a redes no es normal como el otro día que una seguidora me decía a medianoche dice mira este vídeo dice yo ya sé que no es de lo más fuerte que hemos visto eso es lo peor eso es lo peor porque que no es de lo más fuerte que hemos visto y aún así es fuerte que a veces o sea estamos acostumbrados a ver cosas tan heavys que cuando vemos cosas igual de fuertes quizá no le damos tanta importancia porque hay cosas peores y sí sí es malo igual esa niña en ese momento no sabe que está siendo grabada esa niña en ese momento no sabe que está siendo objeto de una broma porque para ella no es una broma es una broma para todos vosotros menos para ella y lo peor de todo es que nunca es una sola broma cuando estos padres se acostumbran a hacerles bromas a sus hijos no es solo una broma se convierte en una broma constante y como ese vídeo ha tenido muchos likes se ha tenido muchas visualizaciones y muchos comentarios mucha interacción que al final es lo que hace que una cuenta crezca al final se convierte en un puñetero canal de bromas hacia los niños bromas que para ellos no tienen ni pizca de gracia y que para mí en algunas ocasiones y en según qué circunstancia rayan el maltrato no es normal que se esté poniendo de moda que algunos instamamis o instapapis graben a sus hijos en plena rabieta que los graben que les pongan el puto foco en la cara no es normal la cantidad de niños y niñas que veo cada día diciendo no me grabes jo ya me estás grabando no quiero que me grabes es que no quieren que les grabes no es no en todos los casos y en todos los sentidos no es no y si tu hijo o tu hija te está diciendo que no la grabes por favor respétalo hoy he visto un vídeo de tiktok en el cual salía una bebé recién nacida vale que para grabar yo ahora no me acuerdo si era tiktok o era un reels duraba muy poco yo creo que duraba menos de un minuto pero para grabar ese vídeo os aseguro que esto se ha tenido que pasar por lo menos una hora para prepararlo porque salía un aro de luz como el que pueda tener yo ahora mismo aquí delante y estaba la bebé pues con un vestidito y tal y de repente la madre le metía el aro de luz un aro de luz grande la madre sujetando a la bebé porque la bebé no se sujetaba sola yo creo que esa bebé tenía días vale o sea le hacía así la cabeza tenía que sujetarla a la madre con una mano sujetando a la niña y con la otra introduciéndola dentro del aro de luz vale para luego hacer la gracia de que apagaban la luz la luz de la habitación vale mientras el aro de luz estaba encendido y le sacaba el aro de luz ya la niña desnudita o sea y para hacer esta mierda has tenido que molestar a un bebé con lo que sinceramente yo ahora mismo porque estoy acostumbrada a grabar con los focos enfrente y estoy acostumbrada a esto vale ya no me hace daño a la vista pero os puedo asegurar que un aro de luz un foco tiene mucha potencia aparte de que estás molestando a la cría innecesariamente es necesario ¿sabéis el daño que esto le puede hacer a los ojos? es que es demasiado tío o sea el otro día otra influencer que estuvimos hablando sobre ello que vende productos de mierda para adelgazar batidos de estos de mierda que aproveche para hacer una promo haciendo un directo con su hijo de 11 años al lado diciendo que es que el niño se iba a tener que tomar el batido tropical porque es que estaba echando un poquito de barriga o sea saqué fuerte que ahora en lugar de llevar a los niños en caso de que consideremos que el niño no está en el peso adecuado en lugar de llevarlo al médico a que le haga un estudio a que le mire a que él decida que es un profesional si el niño está en su peso o no está en su peso y qué es lo que debe hacer en caso de que tenga que perder un poco de peso ejercicio dieta equilibrada no que coja a esta señora que promociona esta mierda y que le endiña al niño un batido adelgazante tío o sea qué coño qué mierda es esta a qué punto estamos llegando otra chica en un vídeo que he visto hoy que estaba tratando de hacer body positive utilizando a un bebé desnudo o sea en plan veis los hoyitos que le salen en el culete pues esto es normal y en las mujeres pues es normal también porque veis los hoyitos que tiene el bebé pues yo también los tengo aquí en las piernas y también o sea que para hacer que para hacer un vídeo de body positive tú tienes que utilizar a un bebé desnudo tío y no me vengáis con el rollo tío no me vengáis por favor con el rollo la suciedad está en los ojos del que mira porque no sé qué porque quién puede ver algo malo en un niño yo no yo no veo nada malo en la desnudez de un niño es más no veo nada malo en la desnudez de ninguna persona pero esto son las redes sociales esto son las redes sociales son un sitio donde los menores no pueden estar no podéis exponer a vuestros hijos a esta mierda porque en esta mierda hay redes de pedos no como en la vida real no no porque en la vida real tú no le das todo un abanico de material a estas personas para que se la machaquen con tu hijo entonces no es la gente la que la gente que os advierte no es la que tiene la mirada sucia los que tienen la mirada sucia son los que hemos dicho muchas veces Rodolfo 79 Antonio 27 Constanza 75 y vosotros que sois los adultos sois los que tenéis los que debéis tener el nivel de madurez suficiente como para decir esto no es bueno para mis hijos porque jugáis con ventaja porque les engañáis porque vosotros sois conscientes de lo que hay en las redes sociales que cuando os queréis proteger bien que os protegéis porque salís contando que la niña tiene dislexia que la niña va al psicólogo que la niña tal pero luego vuestros trastornos y vuestras mierdas no las explicáis y estoy harta estoy cansada estoy cansada de que esto nos entienda estoy cansada de que cada vez que lanzamos un mensaje de por favor tengamos seamos un poquito coherentes al límite a la que estamos llevando a los niños en las redes sociales lo vamos a lamentar el día de mañana lo vamos a lamentar todos porque podríamos haber hecho más de lo que se está haciendo menores sexualizados sin ninguna atisbo de privacidad ni de intimidad su intimidad expuesta para el consumo de extraños bromas de mal gusto grabarles cuando duermen cuando cagan rabietas trabajo infantil no regularizado porque es trabajo infantil porque es trabajo infantil y no es como en la televisión no es como el cine no es como en el teatro que ahí existe un contrato ahí existen unos derechos para el menor y ahí el dinero va únicamente para el menor y ahí no puede el menor no pueden decidir los padres yo quiero que el niño ruede pues 20 horas al día no ahí existen unos derechos estipulados y no se puede rodar nada más que una cantidad de horas igual que no se les puede sacar en según qué situaciones porque entonces todavía estaríamos en la era en que un niño actor se puede pues bueno explotar como pasó en su momento con Macaulay Culkin con Joselito o con Marisol o con Parchís y cuando hoy en día se ha conseguido ya regular el tema de la publicidad con menores en televisión el tema de los niños actores y niñas actrices ahora de repente me salen estos instapapis instamamis que se pasan el puñetero día exponiendo a sus hijos y a sus hijas en las redes pero escúchame no sólo exponiendo su imagen que ya es sino contando todas sus puñeteras intimidades pero las de ellos las que quieren se las guardan ellos no se dan cuenta pobrecicos ellos no se dan cuenta de que lo están haciendo pero sí su vida está siendo expuesta ante cientos de miles de desconocidos el problema será el día de mañana cuando desarrollen el trauma de traición por enterarse de que esto es así cosa que ahora no saben ni son conscientes de ello pero ya que les estáis exponiendo al menos tened cuidado en ciertas cosas no saquéis a los niños y a las niñas en la bañera no les saquéis en según qué poses no les saquéis de según qué manera vigilad tened cuidado a la hora de no sacar el uniforme escolar no grabar el colegio al que van vuestros hijos no tengo palabras para todo toda la cantidad de mierda que he estado viendo en los últimos años pero ya sobre todo en la última semana es demasiado ya no sé de qué manera decirlo ya no sé de qué manera llegar a vosotros para que lo entendáis no sé qué más argumentos dar no sé hacerlo de otra manera solo pido por favor a quien me pueda estar viendo cualquier organización político política gente que tenga algo de poder fiscalía protector del menor cualquier persona que tenga algo de algún tipo de poder decisión sobre este tipo de cosas por favor hay que hacer algo ya hay que regular el tema de los menores en las redes sociales porque el día de mañana lo vamos a lamentar lo vamos a lamentar mucho y hasta aquí el vídeo de hoy vale os mando un abrazo un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo